Sí, ante todo, felicidades a todos. Las fiestas vienen siempre con este tema de las mascotas que se asustan por los ruidos molestos producidos por los petardos, por los cohetes, por todos los fuegos artificiales con ruido. Y la verdad que es un hecho para destacar la decisión de la Intendencia de Pirocnecnia Cero, la verdad que es una decisión muy, muy importante. Yo desde el punto de vista de la salud de las mascotas y de los propietarios me parece muy bueno. Lo que produce en los animales es un estrés muy, muy marcado que los puede llegar a matar inclusive por el estado de susto y pánico que producen. Entonces esto lo ven repetidamente los propietarios de las mascotas y me lo comentan permanentemente. Aún me traen hasta animales en shock por efecto de los fuegos artificiales y por efecto de los ruidos. Y es un motivo de consulta en los centros de emergencia, sobre todo a partir de las 3 de la mañana, a los 25 y los primeros de enero. Y me lo comentan los colegas que atienden centros de emergencia. Que se llena de gente con perros en estado muy de emergencia, en estado de estrés o de shock por ese motivo. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le pueda hacer? Porque evidentemente más allá de esta ordenanza que salió la semana pasada, va a haber pirotecnia con ruido. Sí, por supuesto. Bueno, esperemos que se reglamente y que se pueda solucionar ese tema también. Porque nosotros los profesionales estamos de hecho totalmente de acuerdo con la medida. Y lo que hay que hacer es tratar de preservar al animal en una zona que esté, digamos, cubierto de los ruidos en forma directa. Eso es muy importante. Y aparte, hay medicamentos para dar, que son medicamentos tranquilizantes, que vienen en gotas o en comprimidos y se pueden dosificar previendo una reacción de pánico de las mascotas. ¿Son recomendables estos sedantes? Se pueden utilizar, pero siempre con cuidado. Por ejemplo, si se van a utilizar en cachorros o en animales de edad de más de 7 u 8 años, hay que estar precavido e informado de que están en un buen estado de salud. Y son de más alto efecto y de doble efecto en ciertas razas, como los pequineses y los boxers, donde hay que tener cuidado con su uso y darle media dosificación siempre. Porque, a ver, ¿puede atentar, como bien explica usted, contra su propia salud? Sí, por supuesto. No hay que usarlo indiscriminadamente y solamente en situaciones en las cuales uno no puede manejar. Sobre todo cuando quedan las mascotas, digamos, o solas o en compañía de uno, pero a merced de los ruidos producidos por los petardos y los fuegos. ¿La idea sería encerrarlos, ponerlos en un lugar casi acustizado, con música, con televisor? Lo ideal es eso, sí. Como para poder preservarlos lo máximo posible. A mí me comentaban, o sea, siempre comentamos entre colegas, por ejemplo, animales que están habituados a los disparos o a cazar, o animales de la policía, o lo que sea, están acostumbrados a ciertos niveles de ruido. Y de repente cuando están sometidos a estos fuegos o a estos petardos, también entran en pánico como cualquiera. Porque son animales que se acostumbran a ciertos niveles, con ciertos niveles de megahertz y niveles de ruido, a los cuales están acostumbrados, pero no están acostumbrados a estos. Entonces entran en pánico como cualquier animal. Y hay otros animales que pueden llegar a no reaccionar, pero son la menor cantidad. Entonces la recomendación es que antes de desearlo, lo ideal sería que visiten al veterinario. Sí, sí. O sea, si están en condiciones de salud, se pueden utilizar estos medicamentos. Inclusive lo que recomendamos nosotros es utilizarlos en baja dosis, porque la dosis terapéutica es muy amplia. Entonces se pueden utilizar en dosis mínimas y probarlo. Por ejemplo, un día antes o medio día antes, en media hora hace el efecto y uno se da cuenta cómo va a reaccionar. ¿Cuánto dura el efecto promedio? Y entre, más o menos, en promedio unas seis horas. Así que inclusive se puede repetir la dosis, pero no más de seis horas dura.